Momento de llegada de la riada como si un tsunami se tratara. No llovió apenas nada en el lugar de la monstruosa inundación. La lluvia torrenciada entre 400-500 litros por metro cuadrado. Enorme. Pero menos que otras ocasiones décadas atrás. Ocurrió aguas arriba, en las serrañas del interior. Y desde mediodía el sistema de vigilancia de caudales del Ministerio de Transición Ecológica tenía los datos del aumento espectacular de los caudales, sabían lo que iba a ocurrir horas después aguas abajo. Y no hicieron nada. Encima, en el peor momento del proceso, incomprensiblemente se abrieron las compuertas de presa sin aviso previo, como ha denunciado alcaldes de localidades afectadas. Y después de esta acumulación de errores aún tienen el morro de echarle la culpa al cambio climático y a los coches. Es increíble.